Este 24 de noviembre se realizará la conferencia espiritualidad moderna en el Teatro Juárez de la Ciudad a cargo del máster Charles Cannon, creador de la tecnología Synchronicity para meditar. De igual forma se lleva a cabo el retiro espiritualidad, el arte del amor y la felicidad, a fin de aprender cómo el ego no sano limita y mantiene separadas a las personas y a la vez las personas se sienten protegidas por las defensas que se construyen para no ser lastimados cuando en realidad son más vulnerables. A decir del máster todas las religiones y culturas tienen un punto de concordancia para lograr un balance espiritual a pesar de tener diferentes rostros y formas de lograrlo. El viaje de la vida en sí es un viaje espiritual. Todos estamos viajando el mismo viaje. Hay un gran educador, un gran maestro, que su nombre era Joseph Campbell. Escribió acerca de los mitos, los mitos del mundo. Y su conclusión fue que había un mito primordial que encontrabas en todas las culturas, en todas las religiones. Y ese mito era el mito del héroe. Asimismo desde este jueves se realizan sesiones de yoga, pranayama, meditación, pláticas para descubrir la esencia de las personas, el amor y la felicidad, entre otras, con expertos en el tema como Iris Palau, Juan Jerónimo y Marisol González. Porque quien creó las religiones? Quien creó las culturas? Las personas. Entonces nosotros somos el héroe con las mil caras. Y ese era el título de su libro, el héroe con las mil caras. Ese era el título de su libro, el héroe con las mil caras. La misma historia, los mismos mitos en miles de culturas a lo largo de la historia. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Celestino Chacón.